El Ministro de Salud El Ministro de Salud Que permite con una estrategia de focalización y de cerco al virus Las personas que están infectadas, lograr que no se expanda Hay otras regiones del país donde ya sí hay una transferencia y un contagio comunitario De tal manera que lo que tiene que hacerse es la contención, como lo estamos haciendo en Lima. Y para ello, ratificar que el trabajo tiene dos grandes estrategias. Una es la estrategia de contención del virus, y lo tenemos que hacer en Lima y en todas las regiones del país. Y otra estrategia es la preparación de todo el sistema de salud para poder atender a las personas que tienen el virus y que en su condición de vulnerabilidad puedan generar una gravedad en su estado de salud y que requieran primero hospitalización y luego requieran algunos casos cuidados intensivos. Entonces, ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. ¿Cómo mejoramos nuestra capacidad de respuesta como sistema de salud a nivel nacional? Pero también, ¿cómo contenemos la propagación del virus? ¿Cómo logramos que este virus no continúe en niveles altos de propagación? Para ello, hemos tomado medidas en ambos sentidos. Hoy es 11 de abril y, como recuerdan, estamos terminando la cuarta semana del estado de emergencia. Fue un domingo, hace 26 días, 27 días, que a través de un acuerdo de Consejo de Ministros declaramos el estado de emergencia. Y ahí estamos todos enfrentando este virus y estamos haciéndolo unidos porque no hay otra forma de enfrentar a este enemigo que si no lo enfrentamos de manera adecuada puede causar mucho daño. Entonces, para ello, es que llevamos el registro diario de cómo va la evolución de esta enfermedad. Yo he traído aquí, justo a propósito, mi hojita del día lunes. Porque hasta el día lunes estábamos haciendo un promedio de mil pruebas diarias. Empezamos primero con 500, 700, 800, 1000, 1200, 1400, pero en promedio las tres primeras semanas fueron mil pruebas por día. Por eso, el lunes, al iniciar esta semana, informamos que habíamos muestreado 20.414 personas. En 21 días, era más o menos un promedio de mil pruebas por día. Y hoy, ya tenemos hasta el día de ayer, porque los cortes, yo lo que informo todos los días, es el corte que se hace a medianoche. Es decir, ayer viernes, a las 12 de la noche se hace un corte y se procesa la información que yo transmito a la población en su conjunto por intermedio de ustedes, los medios de comunicación. Entonces, puede que desde medianoche, hay algunos casos más, pero el corte para poder hacerlo, la comparación correspondiente, lo hacemos exactamente a las 12 de la noche. Entonces, el Instituto Nacional de Salud, quien recaba toda la información de quienes hacen todo el proceso de toma y muestras, y luego la evaluación de los resultados, parte lo hace el propio Ministerio de Salud. También lo hace E-Salud, hace las pruebas, hace lo propio, por ejemplo, los gobiernos regionales a través de sus gerencias o direcciones regionales de salud. También tienen pruebas en las diversas regiones del país. Pero toda esa prueba se centraliza en el Instituto Nacional de Salud. Y lo que recibe hasta las 12 de la noche, lo procesa en la madrugada, y el ministro, 6 de la mañana, me está haciendo llegar los resultados. Entonces, hasta el día de ayer, se tiene que hemos muestreado 65.712 personas. Mire, el lunes nosotros informamos 20.414. Es decir, mil pruebas por día aproximadamente. De lunes a viernes, hemos aumentado de 20.400 a 65.700. Es decir, tenemos 45.000 pruebas que hemos hecho en cinco días. Y es muy fácil hacer la división. 45.000 entre cinco, es 9.000 pruebas en promedio de esta semana. Bueno, los expertos dicen que para tener una evaluación a detalle, como necesitamos para hacer seguimiento de esta enfermedad, se requieren 12.000. Esperemos la próxima semana llegar hasta las 12.000. Y con eso vamos a tener bien monitoreada cómo se mueve el virus, para en función de ello también cómo nosotros actuamos para controlarlo. Con 12.000 pruebas al día, estamos lejos, muy superior a cualquier país de la región en las muestras y las pruebas que se hacen. Y entonces, como hemos dicho, al pasar de 1.000 pruebas por día a 9.000 pruebas por día, se da en esta semana un incremento de la cantidad de positivos. Es lógico esperar, ¿no? Es diferente mostrar a 1.000 personas que a 9.000. Más o menos el porcentaje positivo hace que aumenten. Entonces, pero ya tenemos otro valor de referencia y tenemos que trabajar con esta escala y seguimos viendo la curva. Y vemos que la curva está según lo previsto. Tenemos más o menos que duplicamos la cantidad de positivos más o menos cada cinco días. Con las medidas que hemos dado, queremos que esta cantidad de positivos se dupliquen, dupliquen, no cada cinco días, sino cada siete, ocho días. Y eso estamos trabajando. Los resultados se ven con una semana de diferencia, porque recién las medidas que tomamos van dando resultados en el transcurso del tiempo. Por eso, de los 65.712 casos de personas muestreadas, nos indican que tenemos como negativos 58.864 y como positivos 6.848. 6.848 es el 10% de 65.712. Del total de personas que hemos tomado muestra, el 90% ha salido negativo y el 10% ha salido positivo, ¿no? Entonces, esa información que seguimos viendo para ver cómo va la evolución de la enfermedad. Adicionalmente, nos informa que ya hay 788 personas que requieren hospitalización y de ellas 142 están con ventilación mecánica en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, esta es la evolución de la enfermedad. También hay que decir que el día de ayer es uno de los días donde ha habido menor cantidad de detenidos. Gradualmente, progresivamente, vamos tomando conciencia de que todos tenemos que colaborar para el logro de los objetivos que tenemos propuestos. Entonces, ayer han habido alrededor de 600 personas detenidas en todo el país cuando en algún momento dábamos a conocer más de 3.000 detenidos por día, ¿no? Esto ya es el 20% y esperemos que sigamos mejorando. En lo que todavía no estamos mejorando como debiéramos es en la afluencia de gente en los mercados. O sea, hemos dicho que esta enfermedad está cambiando la historia de la humanidad y nos obliga a un cambio de costumbres, un cambio de hábitos. Si no entendemos eso, no vamos a poder combatirla adecuadamente. Tenemos que cambiar nuestros hábitos, porque la forma de combatir esta enfermedad es evitar el contagio que se hace de persona a persona. Y entonces, si estamos en sitios donde hay aglomeración de gente y una persona de ese conjunto de personas está con el virus, está contagiando a todos los que están alrededor. Y esta enfermedad se manifiesta en un porcentaje importante de gente contagiada que no tiene síntomas. O sea, no necesitamos ver a una persona que esté tosiendo para decir, ah, está enferma. Podemos estar al lado de una persona que se ve perfectamente normal y está con el virus. Y no tiene síntomas, pero está con el virus. Y nos acercamos. O le damos la mano, o lo abrazamos. O no es necesario, nos juntamos a menos de un metro, estamos en riesgo de ser contagiados. Entonces, esa persona no tiene síntomas. Puede ser que yo que me contagie, si me acerco mucho. Tampoco tengo síntomas. Pero luego llevo el virus a mi casa y en mi casa hay una persona enferma por otra patología. Tiene una enfermedad antigua. O en mi casa hay una persona de la tercera edad. O mi papá, o mi abuelito, mi abuelita. Y entonces, por mi irresponsabilidad de ir a sitios donde hay aglomeración de gente, obviamente me contagio. Y yo llevo el virus a mi casa y contagio a una persona que sí, cuando se infecte, puede morir. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que tenemos? O sea, podemos llevar el virus y con el virus podemos llevar la muerte a nuestro hogar. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Primero, que es un virus que si bien en 85% de las personas que lo llevan, no tienen mayor problema. Pero hay un 15% que tiene que venir a los hospitales y de ese 15%, la tercera parte se agrava y tiene que llegar a cuidados intensivos. Y los que llegan a cuidados intensivos en un porcentaje importante, por más esfuerzo que se haga, mueren. Y eso es lo que queremos evitar. La muerte de las personas. ¿Y de quién depende que eso no ocurra? De ti. De nadie más. Depende de ti. Entonces, si vas a un mercado que está lleno de gente, regresa otro día. Si tenías la costumbre de ir un día sí y un día no al mercado a comprar, porque esa es tu costumbre, tienes que cambiar la costumbre. Tienes que ir una vez por semana. Tienes que hacer el esfuerzo de una vez por semana. Pero esa no es mi costumbre. Esta enfermedad nos obliga a cambiar los hábitos de todos. Si no entendemos ello, podemos tener la enfermedad meses. Y eso es muy perjudicial. Entonces, el esfuerzo que estamos haciendo y que ya vamos a cumplir cuatro semanas en este estado de emergencia con las medidas que hemos dado, tiene buenos resultados. Pero no tiene los óptimos que podemos lograr si no logramos el apoyo de todos. Tiene buenos resultados. tenemos con toda esta muestra ampliada que hemos hecho de 9.000 muestras por día, tenemos 6.800 casos positivos. Podríamos estar por 20.000, 30.000, 50.000 podríamos estar si no hubiéramos hecho nada. Y ahí estaríamos rebasados en la capacidad del sector salud para poder atender a los enfermos y a los que se agravan. Pero las medidas de contención han surtido efecto. Por supuesto, cuando empezamos esta enfermedad en nuestro país, hace poco más de un mes, cuando yo pedí un informe de salud al MINS, a las Fuerzas Armadas, a la Policía, teníamos disponible 100 camas para UCI con ventiladores mecánicos. Nada más. Y ahorita mismo ya tenemos en UCI 142. Si no hubiéramos hecho nada, seguramente si no hubiéramos dado estado de emergencia, el aislamiento social, la inmovilización obligatoria en las noches y la madrugada, yo le aseguro que estarían en UCI unas 800 personas. Pero tendríamos solamente 100 para atender. Entonces, con las medidas que hemos tomado, ahora solamente se requiere 142 por el momento, porque esto sigue subiendo todos los días. Pero ya no tenemos las 100 camas que teníamos hace un mes. Ahora tenemos 504 camas disponibles en todo el Perú para atender a los pacientes que agravan. Y nos hemos puesto como meta de que a fines de este mes llegara a mil camas. teníamos 100, ya tenemos 500 y nuestra meta es llegar a mil y si requerimos seguiremos bien. Entonces, aumentamos la capacidad de respuesta pero seguimos insistiendo para tomar las medidas adecuadas con la población para disminuir la cantidad de contagios. Estamos en ese camino y es por eso que estamos ahora aquí. Nos encontramos en el distrito de Ate específicamente en el hospital San Isidro Labrador. Tiene adicionalmente una infraestructura que se ha levantado al lado de la infraestructura del hospital con 120 camas. Es decir, aquí en San Isidro Labrador tenemos la posibilidad de atender solamente aquí a 300 pacientes COVID y los pacientes que antes estaban aquí porque ese es el esfuerzo de trabajar de manera unida se han derivado a otro hospital donde no se va a ver COVID para que estén libres de cualquier posibilidad de contagio. Entonces, queda el hospital completo San Isidro Labrador para que sea asignado a los pacientes COVID-19. Estos pacientes que seguramente se presentan en toda esta área de influencia ya tienen otro hospital. Aquí va a haber hospitalización y también unidad de vigilancia intensiva. Entonces, va a haber también hasta 24 ventiladores mecánicos. esos ventiladores que te ayudan artificialmente a respirar a la persona que se agrava. Pero también tenemos aquí cerca el hospital de Ate del Minza donde ahí van también y complementa porque aquí lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos. Olvidémonos para enfrentar a esta enfermedad no podemos no podemos decir tú eres del Minza tú eres de salud eres de las fuerzas armadas no aquí la respuesta es una sola el estado peruano junto atiende a sus ciudadanos que se afecten por esta enfermedad y es por eso que también ayer hemos estado en Tumbes y hemos estado con el gobernador regional con los tres alcaldes provinciales ahí coordinando cuál va a ser la respuesta como estado para los pacientes de Tumbes hoy está por ejemplo el ministro de agricultura con el equipo del comando operativo con la doctora Massetti están en Tagna para también organizar la respuesta conjunta como estuvieron en Arequipa en Ambayeque en Iquitos y así vamos a llegar a una por una a todas las regiones del Perú para articular la respuesta estoy seguro que los gobiernos regionales van a poner todo su apoyo los municipios lo propio pero también tienen al gobierno nacional que complementa en este apoyo la respuesta tiene que ser una sola porque si enfrentamos al virus de manera dividida tenemos todas las de perder pero si estamos juntos las instituciones nos hacemos más fuertes para poder enfrentarnos como lo estamos haciendo ahora con resultados que vemos que son satisfactorios pero que seguimos ajustando día a día para lograr tener una mejor respuesta por último decirles que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo todos los días intensamente no solamente el ministro la presidente de salud todos estamos poniendo esfuerzo trabajamos sin respetar ningún tipo de horario articulando todos los aspectos que hay veces no se toman al inicio en cuenta y vemos que hay temas que no se han considerado con la importancia que el caso amerita inmediatamente formamos un equipo de trabajo para que se encargue de diferentes aspectos y lo estamos haciendo que hacer por ejemplo para trabajar de manera adecuada y de manera integral en nuestro cuidado que debemos tener en los cerca de 70 establecimientos penitenciarios del país en las cárceles o sea tenemos que hacer todo un programa que lo tenemos pero lo estamos ampliando con un equipo fortalecido de trabajo las comunidades indígenas las comunidades amazónicas estamos estableciendo un plan específico para cada una de ellas para que también como estado tener una propuesta integral de atención que hacemos con todos los adultos mayores que se encuentran en albergues en asilos hay todo un equipo que está trabajando al respecto con las personas indigentes que están también en las calles y que a veces no tienen quien nos atienda y que vemos que hay iniciativas de algunas autoridades locales alcaldes que están viendo pero que son insuficientes se dan cuenta que tenemos que trabajar en diversos aspectos para poder combatir esta enfermedad y lo único que pedimos a la población es que nos apoye que colabore con nosotros y cuál es la forma de apoyo quedándote en casa que se queden que se queden en casa nos queda solamente dos semanas más hasta el día 26 de abril para esta cuarentena este estado de emergencia donde tenemos que ya tener una curva en decrecimiento nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo y el objetivo será lograr si tú ciudadano peruano peruana joven señor señora niño adolescente todos colaboramos la vida de muchos compatriotas depende de nuestro comportamiento depende de nosotros depende de ustedes depende de todos seamos solidarios cambiemos nuestros hábitos las imágenes que damos en los mercados tenemos que cambiarlo no podemos seguir teniendo este tipo de aglomeraciones si no cambiamos ello no vamos a lograr el objetivo vamos a poner todo nuestro esfuerzo pero queremos también el de ustedes y así como estamos aquí poniendo 300 camas más para las personas que se infecten del COVID-19 queremos que ustedes nos apoyen con su esfuerzo si sabemos que estar 6 semanas con este aislamiento domiciliario es difícil pero el esfuerzo que vamos a hacer hagámoslo pero que valga la pena ¿de qué valdría 6 semanas de aislamiento en nuestras casas si finalmente por unos cuantos irresponsables no logramos el objetivo tenemos la seguridad que lo podemos lograr pero para ello queremos contar con tu apoyo así como tenemos el apoyo de todo el personal de salud que ahí nos acompaña en primera línea con el riesgo que significa estar con las personas que tienen el virus y aquí cuando vemos y recorremos instalaciones hospitalarias como aquí en San Isidro de Labrador y vemos a las enfermeras a los técnicos a los médicos que no solamente trabajan y nos demuestran su compromiso sino lo hacen con vocación con ganas con entrega sabiendo el riesgo incluso que tienen de su condición física de salud de su vida y ahí están dando muchas gracias a ustedes y por favor yo le pido a la población que por el esfuerzo que hace todo el personal por lo que requerimos alcanzar apoyen hemos dicho que esta guerra si lo queremos llamar así o este esfuerzo lo vamos a lograr en la medida que seamos disciplinados todo el esfuerzo económico el presupuesto que estamos haciendo si no somos disciplinados y no tenemos su apoyo y su compromiso sería en vano pero ratifico mi confianza y mi optimismo en la capacidad y en las características de nuestros compatriotas el Perú siempre ha sabido enfrentar con entereza y con hidalguía los grandes retos que ha tenido en la historia y esta va a ser una demostración más de la respuesta que vamos a dar todos los peruanos para salir victoriosos en esta enfermedad para que genere la menor cantidad de daños posible así que muchas gracias a todos y sigamos trabajando gobierno del Perú el Perú primero y sigamos trabajando el Perú no no ni Gracias.